Ando bloqueado, botellón en la mano Las mamis bailando, culo rebotando Ropa va quitando Las ragas en el cielo, lo voy tirando Andamos al tiro Tu mora mira fácil, yo te la quito Es el estilo, soy jefe de eso y seguiré Botellas para brindar Tu mora me llama, me dice papá Quiere que yo llegue en la venta a la cama En cuanto a la posición que le encanta Las ragas aquí tirando Para el pario y mi auto novia se escapó Fácil te la quito, yo soy el lucido No te preocupes, al rato te la doy Y yo sé Que extraña mis besos, mis toques Pero no sé Si me necesitas o quieres o algo más Lo sé Que sabes que tengo varias Y toda esa ya me lo quieras Mamá, no cuando solo tengo tres o más Que me hace olvidar lo que va a pasar No quiero pensar, solo disfrutar Una noche más, haciéndole pensar Déjame pasar lo que va a pasar No hay falta de hablar Solo relajar Dinero contar Para mi regular Fuck what they talking about Bitches coming when I call them out Big money's what I'm all about And pay attention to the word I'm out She addicted to the champagne life Plus it cause I do the damn thing right She already know I live the fast life Only here to give you one last night Haters on my shit I ain't tripping, that is not my bitch Eso sí es verdad Porque tengo varias que me lo quiere mamá Ice cold dripping off my wrist Money really make them hoes do flip Las putas no son para mí Yo solo las uso para disfrutar Yeah, I go through a couple light stacks Then I make the shit right back Got the shit tatted on my face All your homegirls really like that I ain't really choose this life Yeah, I keep the bitches choosing right, bitch Shit, you only give one night I ain't fucking if the pussy ain't tight Baby, yo sé Que extraña mis besos, mis toques Pero no sé Si me necesitas o quieres o algo malo Lo sé Que sabes que tengo varias Y todas esas ya me lo quieras mamá No cuando solo tengo tres o más Que me hace olvidar lo que va a pasar No quiero pensar, solo disfrutar Una noche más, haciéndole pensar Dejamos pasar lo que va a pasar No hay falta de hablar Solo relajar Dinero contar Para mí regular